El amor a Dios también se siente con ritmo y cantando Búsquese una Biblia y lea verdades que Jesús habló Cada palabra es un mensaje de la vida eterna con amor Solo aquí en tu Biblia, amiga, está el afán de un hombre puro Solo por leer tu Biblia, aclarar tu camino oscuro Únete a la Biblia y reza, se amarga tu desesperanza Según llegan tempestades, llegan bonanza Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Sentirás que hace más leve el peso que hay en tu cruz Aleluya, aleluya 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 Sabor, sabor, con chorizo y su colombo Cada página de la Biblia, al tener en nuestras manos Nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos Solo existe una certeza en la sagrada ley de Dios Al que leyó la Biblia y reza, nunca jamás abandonó Únete a la Biblia siempre, si te sientes muy perdido Si puedes rezar con creces, nada, nada has perdido Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Y sentirás que hace más leve el peso que hay en tu cruz Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video